Por favor, por favor, no lo mates. No. A débil asesinabas, entre Juan y piedad. Tu reino de horror se acaba, tus huesos voy a triturar. Ya no ganarás. Te voy a acabar. Eras una maldición, más sigo tu perdición Mi presa te aplasta, mi fuerza te arrastra Por fin sentirás la presión Jamás podrás contra mí Expiaré el mundo de ti Maldir instrucción, cosas sin razón Ya no hay vuelta, estás hoy morías Cientos de vidas perdidas por tu imparable cualidad Sus tierras con furia arrasaste Es hora de hacerte pagar Será tu funeral No te extrañarán No! 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 Gracias por ver el video.